¿Conoces el apodo de las selecciones de países europeos? Alemania. Die Mannschaft. El fútbol alemán se caracteriza por una fuerte unión del equipo, no de un individuo. Italia. Azurri. El azul era el color emblemático de la Casa de Saboya, que unió Italia y estableció el Reino de Italia. Siguió siendo el color de la selección italiana de fútbol hasta 1946, cuando la monarquía fue abolida en referéndum tras la derrota del país en la Segunda Guerra Mundial. España. La Roja. El apodo le vino después de que José María Belauste pidió el balón con gritos a Sabino Bilbao durante el segundo partido contra Suecia en los Juegos Olímpicos de Amberes 1920. Y después de recibir, marcó el gol de la victoria.